¡Hahaha! ¡Jajajajajaja! ¡Vendidos o burlo Sapaín! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Vendidos o burlo Sapaín! ¡Jajajajajajaja! No te lleves miedo ¡Siguré! 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 ¡Morario! ¡ נiktou nada! ¡N Cristowaiti! ¡No! 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 very... ¿Qué está dentro? ¡Ven, ven, ven! Que bueno... ¿Eh? Entramos... ...no túnelos a bail... ¡Ja, ja 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 ja! ¡Ja, ja 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 ja! Pero os pequeños de primer e segundo no teñen medo. Somos valentes... ¡Sí! ¡Sí! No teñen miedo, ven los monstruos, pero no os asustan porque son muy valientes, cuidado con los monstruos, sé, ahora que no ocurren, ni una señora de Grimeiro, entradle, no os cuento el que os ha improvisado. ¡Shut! Cuidado con el problema de la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, un segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero no teñen miedo! ¡Vamos de Yen! ¡Cocúreos a más esperanza! Si hay que meterlos por el túnel para poderse ir, hay que agacharse, agachar los trenos para desentrar el túnel. No teñáteos miedo, agárran vos la presencia de luz, daremos un poco de luz y que vivíjas o túnel los amarillos. No teñáteos miedo, agachar los trenos para desentrar los trenos para desentrar el túnel. Antonio, que van a ser llanero, solo son ellos, hacernos ruidos, tranquilos, os vuestros no matacan, es tan que pobre. Nos vemos en el próximo video. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Ah, sí! Pero no me viste antes con este... ¡Ah, sí! ¡Yo no te vi! ¡Ah, sí! ¡Yo no te vi! ¡Ah, sí! ¡Cómo te grabó! ¡Cuándo la vas a hacer! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No te voy a dar las 25 horas conmigo! ¡No te voy a dar las 25 horas conmigo! ¡No te voy a dar las 25 horas conmigo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No te voy a dar las 24 horas! ¡Más gancho! ¡Qué vamos a hacer! ¡Eh! ¡Párense el pelo! ¡Vámonos! ¡Buenos se van a ruedas! ¡No te van a ruedas! ¡De qué parezca! ¡No te voy a dar las 25 horas! ¡Aquí no se va a dar las 25 horas conmigo! ¡Guille! ¡Ahí no se va a dar las 25 horas! ¡Eh! Oye, ahí te voy a dar las 56 horas! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.